hace muchos años atrás las mujeres tenían que ser valientes creativas y sacar lo mejor de todas las situaciones y aún tenemos que hacerlo así que quieres ser como ellas o vas a dejar que alguien más escriba tu historia hola soy claudia rafaela bienvenida a esta serie en donde te hablaré sobre la creatividad desde distintos enfoques pero también te hablaré sobre tu poder creador creé esta serie con estos episodios porque me pareció adecuado desglosar y profundizar algunos conceptos sobre la creatividad y el poder creador tu poder creador caminaremos juntas todo este sendero y te mostraré al mundo y a la creatividad con todos sus matices para que interiorices y que construyas cimientos con nuevas creencias relacionadas a tu poder creador también quiero contarte que al final de los seis episodios te entregaré un mapa conceptual para que puedas recordar y repasar cada uno de los puntos desarrollados en toda la serie bien el ser humano tanto hombres como mujeres es infinitamente creativo pero me quiero centrar en nosotras las mujeres hay mucho contenido por la red para todos pero como el 99% de mi comunidad son mujeres quiero hablar así de mujer a mujer de amiga a amiga de hermana a hermana vamos a comprender a la creatividad desde varios puntos de vista existen muchas creencias ideas prejuicios sobre la creatividad también existen muchas frases incluso relacionadas solo al rubro artístico pero hoy vas a ver que existe un mundo este es un abanico inmenso de posibilidades para desarrollar tu creatividad quiero dirigirme a todas y cada una de las mujeres del mundo y por favor presta atención que lo que vas a escuchar es muy importante voy a empezar con lo más básico en este vídeo voy a hablar sobre lo más básico de lo básico la definición la definición de creatividad de la RAE cuando buscas la palabra creatividad en la real academia española te arroja estos resultados 1 facultad de crear 2 capacidad de creación y si buscas la palabra creativa otros resultados también pueden ser 1 por ejemplo adjetivo que posee o estimula la capacidad de creación invención 2 capaz de crear algo 3 profesional encargado de la concepción de una campaña publicitaria ese ya es como un ejemplo verdad entonces en este concepto encontramos que dice que posee en la capacidad de creación todos los seres humanos sólo por el hecho de ser humanos ya somos creativos o creadores de lo que te voy a explicar por partes en la vida nos encontramos con hechos tan cotidianos que son fáciles de gestionar pero a veces un pequeño cambio nos mueve todo y al mismo tiempo una pequeña decisión o reflexión creativa nos hace salir de pequeños apuros si te das cuenta aunque parece insignificante son pequeñas interrupciones con pequeñas soluciones que probablemente ni tomamos en cuenta como soluciones creativas el solo hecho de organizar y planificar una agenda con tus actividades con tus actividades o el menú semanal o cómo inventar un plato con las verduras de la nevera que se te están por perder y creas un potaje increíble o al menos aceptable por ejemplo también cómo ahorras dinero poquito a poquito para comprar lo que te propones o cómo terminaste una carrera que se está trabajando y estudiando incluso muchas veces con hijos no sólo con uno con dos pero son sólo ejemplos y muchos más ejemplos de día a día son hechos totalmente tangibles y al mismo tiempo reales pero esto normalmente no lo valoramos como algo creativo aunque es creativo y mucho pero como tiene un común denominador en todos su valor es igual a cero porque no es algo que es súper humano es algo común pero eso no deja de ser ingenioso ahora es muy probable que este tipo de respuesta no sea suficiente para tu curiosidad en cuanto a creatividad pero recuerda estamos viendo por partes y en el siguiente capítulo lo voy a enfocar desde otra perspectiva mientras tanto te voy a pedir que durante estos días trates de darte cuenta en cualquier actividad cotidiana cómo te estás desenvolviendo y cómo estás solucionando pequeños momentos o cuando tienes imprevistos sé que como no hay costumbre puede que te demande un poco de esfuerzo pero por favor esfuérzate y trata de ser consciente y sobre todo cuando te des cuenta por favor anótalo verás que obtendrás una lista y lo que aparentemente era básico notarás que implica y demanda de soluciones creativas o que sin darte cuenta o tener conciencia estás haciendo uso de tu poder creador por ahora me despido y recuerda pensar todos los días en lo que te acabo de sugerir te mando un beso súper gigante y que estés súper bien siempre